Adiós a los cuchillos de cocina mellados, le presentamos Edge, el cuchillo más afilado que usted haya tenido. Corta latas, rebana cuero duro, úselo como cierre en metales y Edge se mantiene siempre filoso. Su hoja de acero templado inoxidable tiene múltiples filos. Edge es perfecto para cortar frutas y verduras, pan, pasteles y aún comida congelada. Pídalo ya y le enviaremos el cuchillo del chef con hoja de movimiento alternado, el secreto de cortar como un profesional. Cuchillo con hoja flexible para filetear carne o pescado y desguazar pollo. Además uno de los más grilosos cuchillos para pelar y un set completo de 6 cuchillos de acero inoxidable. Todos con la calidad y filo de Edge, llame ahora y recibirá de regalo un útil exprimidor para obtener jugo en un instante. Son 11 piezas en total y como regalo adicional el kit completo para decoración es con guía ilustrada de cómo decorar paso a paso atractivos y apetitosos platos. Creaciones culinarias que con Edge se hacen sencillamente. Pídalo a Telecasa por 159 nuevos pesos, clave Q527, 615-1810.